Bueno, uno de los principales conceptos que tal vez ya lo hemos escuchado muchísimo es la parte del CAD-CAM. ¿Pero qué es el CAD-CAM? Vamos a tomar las principales siglas del CAD para poderlos explicar mejor. Primero vamos a tomar las siglas del CAD. Ok, el CAD es el diseño asistido por computadora. Aquí van a entrar todos los software de diseño donde nosotros vamos a poder elaborar restauraciones, vamos a poder alterar los objetos tridimensionales y bueno, esto nos va a permitir agilizar nuestros tiempos de trabajo, vamos a poder mejorar la visualización de nuestros modelos porque nosotros cuando tenemos un modelo que cuando estemos ahorita explicando la parte de los escanes, tú puedes ver tus preparaciones en una realidad aumentada y tú por ahí vas a poder visualizar en qué zonas tal vez puedes mejorar tu preparación. Para darle un mejor eje de insensión a la prótesis, en qué zonas te hace falta realizar más espacio con respecto al tipo de material que vas a utilizar para rehabilitar o con respecto al antagonista. Entonces eso te permite tú estar visualizando en una realidad aumentada mucho mejor que una magnificación de estar utilizando lupas. La verdad que está muy genial. Qué bueno, eso también tenemos que entrenarnos porque acá estamos viendo la realidad aumentada de la preparación, pero ya cuando vamos a físico lo vemos diferente. Entonces aquí entra como que este entrenamiento visual de poder trabajar la parte digital y la parte física. Podemos obtener una documentación sólida. Cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un encerado acá en digital, podemos estar avanzando en nuestro encerado y sabes que no lo terminé, no alcancé a terminarlo. No te preocupes, tú lo puedes guardar. Puedes guardar tu documento y te puedes ir a hacer el pendiente, te puedes ir al cine o a una cita que ya tenías programada. No pasa nada por acá. Tú guardas el documento y tú le puedes continuar más adelante. Así como también tú puedes registrar los datos del paciente en memorias USB, en memorias externas. Ya no vas a necesitar tener apilados todos esos modelos de yeso que estén por ahí arrumbados y ya no sabes ni de qué paciente es. Entonces es más fácil como que guardar los datos del paciente en una memoria USB o en tu computadora y tú puedes acceder a esos datos donde va a estar la restauración que le hiciste, la parte de la relación de mordida, el cambio que tuvo cuando tú lo vas a ver al paciente en años después. Tú puedes estar comparando tal vez la zona de la prótesis que le hiciste, cómo se ha comportado en el tiempo. Entonces esa es otra ventaja de la parte digital. Y bueno, podemos lograr una mayor precisión, pero claro, todo esto es dependiendo de los protocolos que vamos a trabajar. Porque eso también. No es que lo digital haga una especie de magia, porque también eso es lo que se piensa. Que lo digital por acá, yo solo doy un clic y ya tengo la restauración. Pero no es así. Acá nosotros controlamos al proceso. Nosotros tenemos que conocer odontología, tenemos que conocer conceptos odontológicos para la restauración que voy a hacer, para el encerado, el diseño y sonrisa, la pueda hacer con conceptos fisiológicos, estéticos, adecuados para el paciente. Yo no me puedo poner acá nomás a jugar a la computadora. Yo tengo que conocer para, claro, lograr una precisión. Entonces nosotros por acá podemos lograr una buena odontología desde la parte analógica o desde la parte digital. Y bueno, tenemos diferentes software. Tenemos Dental Wins, que este ya básicamente lo maneja Strauman y lo nombró como Kers Visual. Tenemos Ceramine Mine, que usa el software de Edsocat. Este es de Amangirback. Y el propio Edsocat, que comúnmente se está escuchando. Este es un software alemán. La verdad, he probado diferentes software y el que más me ha gustado, que se me ha hecho más completo y más como fácil de utilizar, es Edsocat. Me ha gustado muchísimo Edsocat. Y otro que tenemos es Autodesk Mesh Miser. Los que les pasé son software dentales. Este Mesh Miser es un software universal. Ok, este fue uno de los primeros software que inició en la parte de todo este mundo digital. Pero este fue creado para la parte de arquitectos, todos estos diseñadores. Aquí este software lo usaban para crear sus personajes. Vaya, y este no por ser un software universal quiere decir que no nos sirve en nuestra ontología. La verdad que va muy bien en la parte dental. Solo que tú tienes que hacer más pasos. Tienes que como moverle más a las herramientas. Es un poquito, digamos, complicado para poder elaborar, por ejemplo, un encerado. Ya los software dentales como están buscados de elaborar un software para el mundo dental, pues bueno, ya controlan los parámetros, ya puedes ir más de lleno a la parte dental. ¿El más antiguo es SexoCat? El más antiguo, bueno, así de los dentales, es uno de los que ya tienen tiempo. Ajá, que claro, ha ido evolucionando. Ya como antes la parte del software se veía como que más viejito, así como Windows. Tú podías ver el Windows que se veía, bueno, ahorita ya lo vemos como que no tiene tantas herramientas, pero en su momento pues era un boom. Entonces eso es lo que los permite, que los software también van evolucionando y los van actualizando. Así, entonces estos son los software que básicamente todos como que tienen las herramientas de, en este caso se está elaborando una restauración, tú ahí estás marcando el margen, marcas el margen de tu hombro de la preparación y ahí es donde va a llegar tu restauración. Entonces todos son similares, pero cambian en el manejo de herramientas. Algunos traen herramientas que tal vez otro software no la trae. No quiere decir que haya software malos, pero bueno, sí hay software que están como más completos. 3Shape también es un buen software. Es como que los que están así liderando es 3Shape y Exocat por ahorita. ¿Y son compatibles con cualquier escáner intra-brain? Ajá, sí. Ya la parte de los escáner, bueno, el único, de los que todavía, por ejemplo, Aitero con todo el Align Technology, ya te permite exportar los archivos, pero antes estaban como que más privados, en donde no te dejaban solo trabajar con su software. Pero ahorita lo que están haciendo los diferentes escáneres y software es que te permiten como que, si quieres trabajar con un escáner tal y meterlo a este software, que ya sea abierto, que no te pongan como que tantas trabas. Si oí por ahorita como que ya está cambiando eso. Ok, ok. Ok, tenemos las otras siglas, las siglas del CAM, que esta ya es la fabricación asistida por computadora. Ahorita vimos como que el tema de diseño, pero ya cuando pasamos al CAM, ya queremos fabricar nuestra restauración física, porque está muy bonita verla en digital, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo la paso al medio físico? Es con el proceso CAM. Y aquí tenemos dos procesos. En la fabricación CAM tenemos dos procesos. Un proceso sustractivo, que son las fresadoras, y un proceso auditivo, que son las impresoras 3D. Ok, entonces acá tenemos el proceso sustractivo. Aquí van a entrar todas las fresadoras, porque nosotros aquí vamos a tener un bloque de material, ya trabajado de manera industrial, por lo tanto la conversión que va a tener ese material, pues bueno, como está más controlado en la parte industrial, va a estar más estable. Entonces aquí nosotros ya vamos a tener los bloques, tenemos diferentes bloques, ahorita el video se está reproduciendo un bloque de circonia, ahorita más adelante vamos a ir viendo poco a poco los diferentes materiales, pero acá en las fresadoras tenemos ahorita tipos de fresadoras, en donde tenemos fresadoras en seco, tenemos fresadoras híbridas, y fresadoras con irrigación. Entonces las híbridas van a combinar un fresado en seco, y un fresado húmedo, en donde va a estar sacando un chorro de agua, para poder fresar algunos materiales que necesitan de controlar su temperatura. Hay ciertos materiales, por ejemplo los polivirios, toda esta parte del disilicato de litio, no se puede fresar en seco, porque el calor que se produce, puede dañar la estructura del disilicato, entonces ahí tienen que entrar con irrigación, para bajar la temperatura, y que no haya un daño ahí. Entonces por eso ya hay otro tipo de fresadoras, que emplean irrigación. Aquí estamos viendo igual, esta es una fresadora en seco, si te fijas no hay ningún chorro de aire, es una fresadora en seco, de cinco ejes, y ahorita se está fresando un material que es PMMA, castable, este tipo de PMMA, tú lo puedes, a partir de que tienes ya esta restauración, tú lo puedes llevar a vaciar, ya sea en metal, o producir comprensado disilicato de litio. Si se fijan, aquí nosotros ya tenemos el bloque de material, ya tenemos el material listo, tenemos que producir un proceso sustractivo, es decir, realizar un desgaste de la geometría de la restauración. Entonces aquí la fresadora va a estar haciendo un desgaste, hasta obtener esa restauración que yo he diseñado, en mi proceso CAD. En el software donde él ha guardado mi restauración, yo le doy la indicación a la fresadora, para que me lleve lo que yo hice en digital, allá a la parte física. Entonces aquí por eso es que entra a modo de desgaste. Y aquí emplea diferentes fresas. Ahorita está empleando una fresa que es de mayor calibre, que es de 2.5 milímetros, pero ahorita vamos a estar viendo cómo empieza a cambiar con las fresas. Ok, fíjense que acá ya empieza a cambiar. Ahí podemos ver otras tres fresas. Entonces empieza, ahorita va a dejar la fresa número 2, y va a tomar otra. Esto ya es un proceso automatizado. Ya empieza la fresadora, cuando nosotros le damos la orden del fresado, ella solita empieza a cambiar el calibre de las fresas. Primero va a empezar con calibres más grandes, en donde el fresado va a ser más brusco, como que va a dejar la geometría. Y ya ahí va a ir cambiando con fresas más delgadas para elaborar la morfología. Por ejemplo, que estamos elaborando molares. Sabemos que tenemos diferentes elevaciones, entre cúspides, surcos. Entonces para hacer esa anatomía tan pequeña, necesitamos de fresas que sean de calibre menor. Por eso es que la fresadora solita va cambiando de fresas para elaborar esa restauración. Y para acá. Fíjense que aquí el corte lo está haciendo más brusco, porque aquí está empleando la geometría, y después va cambiando en las fresas de calibre menor. Y en este tipo de proceso, en el proceso sustractivo, como estamos viendo aquí en la fresadora, tiene que terminar una restauración para ya pasarla a la otra. Entonces ya que termina ese proceso con esa restauración, se va a la siguiente y empieza el proceso, y así sucesivamente. Tiene que terminar primero una para poder pasar a la otra. Ahorita vamos a ver que la impresión cambia. Y así es como tendríamos las restauraciones. Por ahí tenemos algunas incrustaciones, una corona. Fíjense que así tendríamos ya la parte de un fresado ya terminado. Y que son transparentes, ¿no? Ajá. Esta es porque es PMMA, es acrílico. Este lo elaboraron especialmente para que puedas tú llevarlo a, ya sea vaciarlo en metal o prensarlo en disilicato de litro. Que también se puede hacer con otro material, que es la cera. Pero esto como que lo elaboraron también para ese tipo de proceso. Por eso se ve como así la parte del acrílico ya tallado. Se ahorran mucho trabajo, ¿no? Y optimizas. Este, por ejemplo, es ya la zirconia. Aquí estamos viendo ya un bloque de zirconia. Ya la parte de la zirconia. Ahorita es una zirconia que está presinterizada, todavía no está en su proceso final de sinterización. Por acá todavía tiene que, bueno, tenemos que rescatar eso que se vea de la restauración final. Tú cortas para quitar del bloque la restauración. Y a esa, bueno, le tienes que dar un acabado. Ya puedes ahí mismo estar mejorando la parte de si está quedando con sobrecontorno. Entonces tú por ahí puedes ajustarlo un poquito. Y ya que tengas el ajuste, tienes que pasarlo a un horno. Ya que va al horno de sinterización, ya termina su temperatura ideal, la zirconia. Porque ahorita lo estamos viendo como si fuera un gis. De hecho, si nosotros por acá tomamos la zirconia, nosotros la podemos aplastar y se daña. Nosotros podemos dañarla porque todavía no está como la vemos en la porcelana ya terminada. Entonces para eso tenemos que usar otro horno. Ya para poder ver como tal la porcelana, la zirconia, como comúnmente lo vemos cuando nos llega del laboratorio ya la restauración pulida, maquillada y demás. Por eso que ahorita lo estamos viendo así. Y todo esto es para que el proceso del fresado, bueno, se ayude a que sean materiales más fáciles de fresar. Acá está, por ejemplo, la cera. También podemos utilizar cera. Ok. Este también está interesante, este material es muy interesante. Este es un metal, pero es un metal que crearon, que lo nombran sintron, que es un metal presinterizado. Este metal es muy curioso porque cuando se está fresando no hace mucho ruido. De hecho, cuando tú ya terminas la restauración, tú puedes tocar ese metal y lo puedes aplastar. Es como un gis, pero es más blando que la zirconia porque todavía no está terminado. Todavía tú tienes que meterlo a un horno para que ya alcance su temperatura y ya tú observas como tal el metal. Entonces, usted permite a que ahorita, pues bueno, la fresadora no se force y se pueda fresar más fácil, pero sí es como que tienes que tener mucho cuidado porque lo puedes dañar muy fácil. Cuando lo estás ya retirando del bloque, si tú presionas muy fuerte, te llevas la restauración y se tiene que volver a realizar. Entonces, eso es lo bueno de este metal, que la manipulación tanto con la fresadora es cómoda, pero ya la parte del rescatado de esta prótesis, ya ahí es donde tienes que tener mucho cuidado y pasarlo a la parte del horno. También puedes fresar metal ya sinterizado, pero esa es un, bueno, tiene que ser algunos tipos de fresadoras que lo permitan, pero como tal, eso sí ya se escucha el proceso más fuerte porque estás tallando como tal ya el metal, pero también hay fresadoras que lo pueden realizar. Piesas se pueden programar y tú irte y se apagan, o sea, los puedes estar trabajando, ¿no? Exacto. Puedes tú, por ejemplo, poner como en el bloque aquí que lo vemos, tú puedes poner, digamos, ¿sabes qué? Yo hice 10 restauraciones y las voy a producir en el mismo material. Entonces, tú lo puedes programar las 10 restauraciones, solo que aquí en el fresado hasta que termine una va a pasar a la otra, pero tú puedes dejar así la fresadora, te puedes ir y ya que regreses vas a ver que ya tienes la restauración, solamente que no haya pasado como que algún problemita ahí, pero como tal, la fresadora se encarga de programarse, de terminar la primera restauración, se pasa a la otra y así sucesivamente. Si no tienes como que estar ahí tú programándolo cada restauración. Y así es como ya saldría un bloque fresado. Esto es un bloque de cera. Ya se fijan, nosotros tenemos que agregarle por aquí una especie de soportes y tenemos que añadirle una especie de soportes para que se puedan detener cuando se esté fresando. Que esos ya los, ya luego nosotros los retiramos, los rescatamos ya para poder hacer el proceso de laboratorio. Pero eso es lo que tiene la parte del fresado. Tú tienes que agregar estos soportes y bueno, acá cuidar también los espacios del bloque, porque aquí es muy fácil que gastes material. Eso es lo que tiene también el fresado. Como tú ya tienes el material realizado, tú tienes que cuidar mucho los espacios porque si te pones a tal vez dejar mucho espacio entre las prótesis, luego ese material ya no lo vas a poder aprovechar. Se vas a tener que, se empieza a caer. Exacto, y lo tienes que desechar. No es como que puedas volverlo a pegar como tal. Entonces, también ya vas aprendiendo cómo optimizar material. Ok, por acá entramos al proceso aditivo. Si recuerdan, en la parte del proceso CAM, yo les hablé que había un proceso sustractivo y un aditivo. El aditivo son las impresoras 3D. Aquí nosotros lo nombramos aditivo porque se va a estar añadiendo material. En la fresadora, nosotros ya teníamos el material y tuvimos que realizar un desgaste para producir nuestra restauración. En las impresoras, no. Tú vas a añadir material, en este caso es resina líquida que se empieza a añadir por capas. Empieza a fotocurar capa a capa y se empieza a elaborar la restauración. En este caso, una flor, pero si se fijan acá cuando me voy a regresar, se está fotocurando capa a capa. Aquí nosotros vertimos la resina líquida. Aquí sería la resina y la plataforma empieza a descender. Y aquí empieza a descender, ascender, descender, ascender y son capitas que se va fotocurando. Es como tal el fotocurado convencional que usamos nosotros con las resinas, solo que esta es resina líquida, entonces tiene que ir paso a paso a estar fotocurando. Y a nosotros tenemos nuestro objeto final ya impreso. Pero esta como tal es resina líquida. En la parte de la impresión 3D tenemos diferente tecnología. hay mucha tecnología de impresión 3D, hay muchísima. En la parte dental, las más conocidas, las que más se mueven hoy en día es la DLP, la del medio que es SLA y la LCD. De estas, la diferencia es que la DLP en la impresora va a haber un proyector que va a rebotar con un espejo que es como lo vemos aquí y va a producir la luz ultravioleta para poder fotocurar las capitas. En la del medio es un láser, es SLA. Aquí se va a producir también con la ayuda de un espejo pero el puntero va a ser redondo, va a ser más pequeño. Entonces, por lo tanto, en la SLA puede tardar un poquito más el proceso de impresión. Ya en la LCD son ahorita impresoras muy comunes que se están usando mucho en lo dental que esta básicamente es una pantalla de cristal líquido. donde en la parte de la impresora va a haber unas bombillas LED que se van a estar iluminando con la luz ultravioleta de longitud de onda de 385, 405 nanómetros y va a estar emitiendo la luz para producir igual el fotocurado de la resina líquida. Si se fijan, las tres llevan un mismo fotopolímero que es resina líquida. Lo que cambia es cómo se produce esa luz ultravioleta. De estas hay muchísimas más tecnologías pero estas son las que más se están usando en lo dental. Ya lo demás los usan en las industrias, en la parte de aeronáutica, automotriz, pero en lo dental estas son las que van muy bien. Entonces acá la que estamos viendo aquí en el video es una SLA. Aquí se fijan es un puntero de luz que se va a estar fotocurando la resina. Igual, resina líquida está realizando el fotocurado. Aquí vamos a ver otra vez el puntero de luz azul. Aquí se va haciendo. Va punto a punto para poder producir el fotocurado de esa resina y a que salga sólida. Esta es la SLA. Esta es la más conocida. Es la PhoneLabs. Por ahí a lo mejor ya la han escuchado. Esta es la impresora PhoneLabs. Esta es de tipo LCD. Es lo que les comentaba. En la LCD que es Liquid Crystal Device la pantalla de cristal líquido va a tener unas bombillas de luz LED como las que tenemos igual la luz para el fotocurado de la resina solo que estas son diferentes bombillas que van a estar emitiendo esta luz LED para poder producir el fotocurado de nuestra resina. Esta es LCD. Y por acá tenemos la DLP que la DLP va a tener un proyector va a tener un proyector que va a emitir una luz con la ayuda de un espejo va a rebotar a nuestra pantalla y ahí va a estar la resina líquida igual se va a estar produciendo el fotocurado.